En otras noticias, el municipio de Caucasia recibió la visita de funcionarios del Programa de Medio Ambiente de la ONU, quienes se encuentran en proceso de evaluación sobre la viabilidad del apoyo de esta organización al gobierno colombiano en temas ambientales en el marco del post-conflicto. Los funcionarios del Programa de Medio Ambiente de la ONU llegaron al país ante la solicitud del gobierno para que este organismo internacional contribuye a la búsqueda de oportunidades de colaboración en cuanto al proceso de paz, medio ambiente y post-conflicto, las cuales se evidencian en el desarrollo de las comunidades a partir de proyectos amigables con los ecosistemas. El enfoque básicamente del Ministerio del Post-Conflicto es trabajar directamente con las comunidades que hacen parte, que están en los territorios a través de iniciativas productivas sostenibles que logren mejorar calidad de vida y que logren un mejoramiento en el uso de los recursos naturales. Para este grupo de asesores, el municipio de Caucasia es una zona importante para la implementación de esta estrategia que busca ser sostenibles a las comunidades, creando desarrollo económico y social, pero impactando de manera positiva el medio ambiente. Caucasia es uno de los municipios más afectados ambientalmente por una gran cantidad de factores, incluyendo la minería ilegal, prácticas inadecuadas que se han estado realizando, no por culpa del municipio, sino simplemente por situaciones muy complejas que han sucedido en este territorio. En cuanto a la inclusión de la temática ambiental en los procesos de construcción de paz y post-conflicto, desde el Ministerio Nacional de Medio Ambiente se trabaja en el proyecto de ley de pago por servicios ambientales. Y es precisamente ese instrumento económico que le da la posibilidad a las comunidades de recibir ese apoyo, ese incentivo económico a conservar nuestros servicios ecosistémicos. De momento el proceso se encuentra en etapa de identificación de las potencialidades y posibilidades de cooperación. Gracias. Gracias.